Papá, me compras un saludo, dale. Por supuesto que a mis hijos yo les compro un pido. Ah, les compras un saludo. Pero cómo no, ¿qué soy? Soy un hijo de p***. MP3, MP4, el Watch is taking for me by girl, el Bigger Hardball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Yo tengo pájaros. Hoy me decís, Ricardo, quedate. No, loco, yo tengo 700 pajaritos que están esperando para que yo les vaya a dar de comer. ¿Y sabés qué hago? Lo mismo que hacían mis antepasados. Pongo la radio, fumo y los miro. Cuando usted necesite un pajarucho, tiene que llamar Ricardo. ¿Qué me podés mandar? Escucha, el destapaculo tengo uno que se llama. Kima. No 5 sao. Los tiraculo demás. Un servicio.